Estamos de regreso en si de comer se trata y definitivamente uno de los temas que nos encanta es a la hora que empiezan los programas y los tips de cocina y el día de hoy nos acompaña en el estudio la ingeniero Magdalena Ferreira quien es directora comercial de frescos y procesados orgánicos de la ciudad de Puebla una empresa 100% mexicana y poblana que se encarga de deshidratar berries, frutas y verduras para el consumo de todos nosotros así es que el día de hoy nos acompaña Magdalena y nos va a platicar acerca de estos procesos. Magdalena cómo estás bienvenida. Muy bien muchas gracias por la invitación encantada de estar con tus televidentes. Al contrario gracias a ti por aceptar ¿cuáles son las ventajas de tener un snack deshidratado? Bueno mira tiene muchas ventajas porque es algo muy práctico con una vida de anaquel larga que puedes llevar a cualquier lado. Es un snack que además conserva los sabores de la fruta, conserva algunos de los nutrientes y como te digo lo puedes llevar de viaje, lo puedes llevar al gimnasio, lo puedes mandar al colegio con los niños y le puedes dar muchos usos. Además si usted ha consumido algún snack deshidratado bueno esa textura que tiene crunchy a todos nos encanta ¿no? Que truene es una manera diferente de comer las cosas y sobre todo que es muy bien aceptada por los niños ¿no? Así es, dicen que el crunchy tú me has de sacar del error, este ayuda a secretar algunas endorfinas que te dan un encendimiento de bienestar y yo creo que por eso nos gusta que truene. Y tiene que ver también hasta el empaje, el empaje cuando truena como tipo de bolsita y además que el producto truene bueno todo eso nos causa un grado de felicidad hay que aceptarlo. Si es correcto así es entonces este muchos de estos algunas de estas frutas por sus características pueden ser crujientes otras no. Claro de acuerdo a sus propiedades y sus fibras. Que así es las fibras que tiene. ¿Es mito que pierdan sus propiedades o es realidad? Bueno las propiedades que pierden son las vitaminas que son sensibles al calor que son casi todas menos al tipo solubles por ejemplo la naranja y el limón si conservan más vitaminas que por ejemplo la manzana o el mango sin embargo es un producto muy alto en fibra muy alto en minerales y con los azúcares naturales de la fruta en el caso que es el que nosotros. Digamos que como algunas de las vitaminas son termolábiles se pierden con la temperatura y pero bueno tiene otras ventajas porque estás consumiendo la fruta de alguna manera concentrada porque comes un poco más de cantidad y entonces te ayuda a la motilidad intestinal te va a tener fibra de la buena digamos que nos ayuda a evacuar correctamente ¿no? Ajá y carbohidratos buenos y carbohidratos buenos que además como tiene fibra pues nos regula el índice glicémico ¿Cómo podemos utilizar independientemente de snack? ¿Cómo podemos utilizar este tipo de frutas y verduras? Bueno lo pueden tener varios usos por ejemplo podemos usarlo como guarnición en algunos sándwiches en vez de que le pongas unas papas pues puedes poner usar unas manzanas usar unos tomates deshidratados también tenemos calabacita y betabel o bien cuando preparas una pasta al final puedes puedes agregar digamos que pues son nuestros crutones no son los crutones de verdura o crutones de fruta yo he preparado y de hecho aquí en el programa lo hemos hecho este ensaladas frescas que tengan por ejemplo lechuga jitomates cherry frescos y como como plus le ponemos hasta cuenta los jitomates deshidratados con chile y albahaca bueno le da un sabor delicioso a las quesadillas a los sándwiches también se le puede meter este tipo de deshidratados y obviamente se hidratan pero si nos comemos inmediatamente que se los ponemos o sea son como el toque final le da un sabor delicioso si de hecho se están usando ahorita mucho los complementos los deshidratados como complementos en ensaladas también yo les sugeriría que intentaran con la piña o por ejemplo combinaciones de espinaca con manzana claro queda buenísimo o igual de piña con lechuga es que es la creatividad es empezar a experimentar cosas nuevas para ofrecerles tanto a nosotros como a nuestras familias cosas novedosas y diferentes porque no juntar por ejemplo las verduras con las frutas las frutas con las verduras las verduras dentro de algunos platillos que ya conocemos por ejemplo vamos a hacer unas pizzas de haces tú tu base de pizza le pones el puré de jitomate le pones a lo mejor un queso fresco puede ser requesón que sabe delicioso y encima ya que está horneada y ya salió encima así le pones las verduras deshidratadas bueno le da una textura deliciosa si el tomate deshidratado se usa mucho para las pizzas incluso a nivel industria delicioso sí y este que tú tienes en nutza tiene además un toquecito de chile que es un chile que no tiene colorantes no tiene ningún tipo de saborizante y es bajo en en sodio es bajo en sodio entonces digamos estamos comiendo un producto saludable un producto completamente confiable no confiable y natural ahora magdalena cuál es la diferencia que hay entre leofilizado y deshidratado el leofilizado es básicamente en el sistema de deshidratación el leofilizado es un leofilizado por sublimación es decir la materia prima o la fruta se congela más pasa un proceso de menos 60 grados centígrados y luego un vacío una bomba de vacío saca hace cuenta el hielito congelado de tal manera que el hielo pasa de hielo a vapor sin pasar por agua y queda digamos como si fuera una piedra púmex por eso queda exactamente por eso queda poroso y por eso conserva su forma ok ese ese tipo de frutos se usa muchísimo en la industria en todo lo que son los cereales esas pedacitos de fruta que usted encuentra que como que no pesan que está adentro que pasan esponja que lo hidratas con la saliva y sabe como si trajeras como si estuvieras consumiendo una fruta fresca está delicioso el leofilizado es muy bueno conserva las propiedades organolépticas y nutracéuticas de la fruta el leofilizado es un sistema deshidratación muy bueno sin embargo es un poco caro en méxico apenas empieza este te digo se usa grandes escalas en lo que son los cereales y las grandes empresas nada más los utilizan para y también ahorita ya están empezando pequeñas empresas a hacer por ejemplo mezclas de sal con productos leofilizados o a lo mejor azúcar con leofilizados para hacer los hot cakes porque se puede además yo utilizar también la verdura todo se puede decir o sea todas esas sopas que vienen precocidas que traen las sopas de vaso que traen esos chicharitos que están tan leofilizados están leofilizados es bueno hablar siempre de tecnología de alimentos y de métodos de conservación es bueno una cosa que nos atrae a todos y que nos gusta y sobre todo que orgullo magdalena que hay una empresa en puebla que es poblana que se está dedicando a hacer esto de manera profesional y digo yo tengo la fortuna de trabajar con ustedes son las personas con una calidad impresionante impecables en sus entregas yo te quiero felicitar hay muchísimas gracias sobre todo que ha aceptado venir aquí a compartir con nosotros todos estos procesos que ustedes están haciendo donde te podemos encontrar magdalena nosotros estamos la planta está en la noria en la ex hacienda estamos en 21 sur 4100 el teléfono de la oficina es 230 22 98 o nos pueden contactar por correo electrónico en m punto ferreira arroba frescos y procesados puntocom pues usted ya lo sabe si quiere comer fresco rico saludable y además le quiere dar un toque a esas ensaladas o meterle ese toque a las quesadillas siempre los productos deshidratados son una muy muy buena opción magdalena muchísimas gracias por acompañarnos recuerda que si nos quiere contactar por vía facebook es en muchas clínicas o si quiere ver algún programa anterior en factor y televisión sd en youtube si de comer se trata nosotros vamos a un corte comercial y regresamos